Los productores tienen altas expectativas para el año 2020, pese a la falta de financiamiento que tiene el sector agrícola. Bueno, siempre, como siempre hemos dicho, el agricultor siempre tiene que sembrar, porque es su trabajo, y en el caso de los granos básicos lo hace con esfuerzo propio, mucho es con esfuerzo propio. Claro, si hubiera financiamiento, esto pudiera significar mayor producción, pero sabemos la situación que está difícil y la expectativa siempre es poder acceder. O sea, si los productores tuvieran acceso a financiamiento, pudiéramos continuar con el ritmo de crecimiento que han tenido los granos básicos en los últimos 12 años. Pero si no hay financiamiento, entonces por lo menos se mantiene la producción para el consumo nacional. ¿La mayoría de los productores o agricultores están sin financiamiento? Sí, la mayoría de los productores lo hacen con esfuerzo propio. Básicamente en el frijol y en el maíz. En el arroz, como son productores más grandes, esos tienen acceso a financiamiento del banco o de otro. Y en el caso del frijol y maíz, hay algunos compradores de estos productos comercializadores grandes que le financian al productor, le entregan la semilla y los insumos, y después el productor le paga con cosecha. Y es una cantidad muy importante. No es un banco formal, pero son productores que tienen capacidad de poder financiar. Por ejemplo, yo conozco uno que financia a 10.000 productores, un solo comercializador. Entonces, se hace con esfuerzo propio y se busca, pues, por otro lado. Javier Pasquier, presidente de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo, dio a conocer que de la cosecha de postera se logró obtener buenos resultados. Bueno, en el caso del arroz, para este ciclo, se tiene estimada una producción de alrededor de 2 millones y medio de quintales, de una producción total de 5 millones y medio, que se espera en todo el ciclo agrícola. Entonces, ahorita tenemos 2 millones y medio. En el caso del arroz, el país siempre tiene un déficit, de alrededor de 1.700.000 quintales, que esto, para cubrir las necesidades, se tiene que importar. Entonces, esto se va importando a medida que va habiendo necesidad en los meses. Y el comportamiento de los precios ha sido estable en el caso del arroz. Ahorita al productor se le está pagando el 80-20, el arroz 80-20, como a mil córdobas, en promedio. En el caso del frijol, para este ciclo, estimamos una producción de 1.500.000 quintales, de un total para los 3 ciclos agrícolas de 4 millones de quintales. O sea que en el caso del frijol, faltaría el ciclo de apante para llegar a los 4.4 millones. Y normalmente el ciclo de apante tiene un comportamiento bueno, porque ahí no deja de llover, es en la parte húmeda. Y en el caso del frijol, aquí sucede lo contrario que en el arroz. Aquí tenemos un excedente de 1.6 millones de quintales. O sea que, pudiéramos decir que con esto que vendemos, podemos comprar el arroz que se produce. Y en el caso del maíz, la producción para este ciclo es igual que el arroz, 2 millones y medio de quintales, de 9.100.000 quintales que se producen en todo el ciclo agrícola. Básicamente es en primera y postrera el maíz. Y en el caso del maíz, pues, no hay excedente ni déficit. Lo que producimos nos comemos. Entonces, haciendo un resumen, podemos decir de que se va a satisfacer el consumo nacional. Solamente se va a importar el arroz que nos hace falta. Y los precios tienden a seguir bajando. Ya actualmente el frijol se le está pagando a los productores, por ejemplo, a 900 Córdoba. Uno lo puede conseguir a 1.200 en los mercados. En el caso del maíz está a 400. Cuando su precio normal anda entre 600 y 800. Y el arroz que tiene un comportamiento estable, que al público se le está dando a 1.250, el quintal 80-20 y al productor a 1.000.